Jem es distrante, es aventura, moda y fama, glamour y belleza Jem es fabulosa, super super fabulosa Jem, ritmo distrante, excitante, me llamo Jem Nadie es igual a mi, me llamo Jem Somos las miskes, somos mejores, somos las miskes, somos mejores Jem, ritmo distrante, excitante, me llamo Jem Nadie es igual a mi, me llamo Jem Jem Hoy presentamos el comienzo Jem, 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 j Jem, ¿van a grabar otro álbum? ¿Y cuál es tu verdadero nombre? ¿Qué se siente ser tan famosa? Recuerdo cómo comenzó todo. Con la muerte inesperada de un padre. Te doy mi más sentido pésame, Jem. Gracias, señor Bayman. Por favor, llámame, Eddie. Y si en algo puedo ayudarte, no dudes en llamarme. Lo siento, pero Jerrica ya tiene toda la ayuda que necesita, señor Rayman. Él no quiso ofenderlo. Gracias por su atención, Eddie. Mi padre nos heredó dos cosas. Una fue su compañía musical, Starlight Music. Y la otra fue una casa para jóvenes huérfanos. La casa Starlight. El cortocircuito quedará arreglado. Ay, ya, ya puedes presionar el interruptor para que enciendas la luz. ¡Evika! ¡Evika! Tenemos problemas. De veras, no me había dado cuenta. Los cables se quemaron. Y la aspiradora se arruinó. Lo que necesitamos es dinero para reparar este lugar. Bueno, tu padre siempre conseguía dinero en la compañía Starlight Music para cubrir los gastos. ¡Qué bien! ¿Por qué no lo hago yo? ¿Su nombre, señorita? ¿Dónde está Harry? Él sabe quién soy. Ah, el señor Rayman lo despidió. Veré si puede atenderlo. Sí, hágalo. ¿A dónde va? ¡Espere! ¿En qué puedo servirle? Soy Erika Benton. Quiero ver al señor Rayman. ¿Dónde está Gloria? No lo sé. El señor Rayman me contrató hace una semana. Oiga, no puede entrar ahí. ¿Se siente cómodo en la oficina de mi padre, señor Rayman? Erika, qué agradable sorpresa. ¿A qué has venido aquí? Necesito dinero para la casa Starlight. Pero este es un negocio, no una institución de caridad. Papá me dejó la mitad de la compañía a mí. Yerrika querida, aún eres una niña. Yo estoy a cargo de la compañía y pienso convertir a Starlight Music en la compañía disquera más poderosa de todo el país. Pero para hacerlo, necesito sangre joven, como las Misfits, Pizzas, Roxy y Stormer. Oye, Eric, ¿te gustan nuestros nuevos juguetes? Son perfectos para la nueva portada. ¡Sáquen a esas monstruosidades de la oficina de mi padre! Ahora es mi oficina, niña. ¿Quién es esa tonta? Soy Erika Benton. Soy la dueña de la mitad de la compañía. ¿Y qué? ¿Nosotros somos de mis fetas? Sí, y no puedes darnos órdenes a nosotras. Apártate de mi camino, o si no... ¿O si no, qué? Apártate de mi camino con The Misfits. ¡Sáquen a esas monstruosidades de la compañía! ¡Sáquen a esas monstruosidades de la compañía! Oigan, he preparado la competencia de los dos grupos en el parque mañana. Y nosotras vamos a ganar. Claro, porque Eric se aseguró de que los otros grupos se oigan tan mal que te reirán. De todas formas, nuestro sonido es fantástico, ¿no es así, Stormer? ¡Somos las mejores! ¿Cómo se atreve a usar la compañía de mi padre para promover a estas principiantes? ¿A quién les llamas principiantes, atrevida? Espera, Jerrica, querida. Yo soy el encargado ahora y no puedes hacer nada para evitarlo. No esté tan seguro de eso, Eric, querido. No voy a permitir que Eric Raymond logre arruinar la compañía de discos de mi padre. ¿Qué podemos hacer para mañana? Jerrica, casi lo olvidaba. Llegó esto cuando tú no estabas. Deja ver. ¡Oh! ¡Qué hermosos pendientes! ¿Quién los habrá enviado? Puesto que fue Río. ¡Qué hermosos! Quien los haya enviado tiene buen gusto. Jerrica Benton, he venido por ti.